Saludos niños perdidos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que te propongo hacer un análisis de la discriminación del examen MIR 2023-2024. Antes de entrar de lleno en el meollo del examen me gustaría hacer una serie de matizaciones. Lo primero de ello es que todo el estudio que hemos hecho lo hemos hecho en base a las plantillas introducidas en los servicios POSMIR del curso MIR Asturias, que por tanto no es la totalidad de todas las plantillas, son cerca de 3.000 y por tanto no representa la totalidad de todos los exámenes presentados al MIR. Pero no deja de ser un número considerable. Eso sí, seguramente detrás hay un cierto sesgo, porque la gente que tiende a compartir su plantilla, los alumnos que son en torno a 1.000, los que lo han introducido, y los no alumnos que son cerca de 2.000, pues suele haber detrás un cierto sesgo por el cual si compartes tu plantilla es porque, permíteme la expresión, mal, mal, percepción de que mal, mal no te ha ido y por tanto tiendes a querer conocer el resultado. Eso hace que evidentemente la muestra que manejamos pues esté ligeramente sesgada, sin duda, pero no deja de ser 3.000 plantillas del total de gente que se ha presentado, que es cerca de 12.700 personas. La siguiente matización es que el momento que hemos elegido para hacer este vídeo es hacerlo en medio de las anulaciones, anulaciones, precisamente porque creemos que los datos de discriminación del análisis de las preguntas puede ser útil para entender qué preguntas merece más la pena impugnar y cuáles no. En definitiva, un poco para levantar la liebre y crear ciencia de todo esto que hay detrás del MIR. Y finalmente, y lo más importante de la introducción, querría aclarar que vamos a hablar de dos conceptos. Uno es dificultad, o mejor dicho, facilidad. Bueno, en realidad las dos palabras se podrían intercambiar, pero siempre desde un punto de vista poblacional. Una cosa es que a ti la pregunta te haya resultado difícil y yo, mientras hacía el examen, encontré preguntas muy difíciles para mi nivel de conocimiento o para mi capacidad analítica de resolverlas. Pero luego hay que ver el dato, hay que ir detrás del dato y el dato poblacional puede hacer que la pregunta sea fácil, media, difícil y eso es lo que vamos a hablar en todo momento. Porque luego tú en el examen, por los nervios, has podido leer más la pregunta, donde te preguntaban un verdadero, has creído que te preguntaban por lo falso y fallar algo que yo voy a decir a lo mejor que poblacionalmente es muy fácil. Mi interés, evidentemente, no es ofender a nadie, sino precisamente romper esa resistencia que tenemos de hablar de las cosas con tanta ligereza, esto es fácil o esto es difícil, para transmitirte qué difícil es medir realmente lo fácil y lo difícil que son las cosas. Y aportarte ciencia detrás de esa percepción tuya para que también ganes perspectiva. En la misma línea de que vamos a hablar poblacionalmente de lo fácil o difícil que ha sido el examen, también vamos a hablar de la discriminación. La discriminación poblacional, que tiene mala prensa esa palabra, hay que entender que en el MIRA en concreto, el objetivo último del examen es discriminar. El ministerio tiene 12.700 opositores que se han presentado al examen y necesita separarlos de uno en uno, desde el primero al último, con la mayor precisión posible y que incluso se distancien entre todos ellos. Saber eso, como podrás imaginar, conseguir ese efecto, que lo veremos cuando salgan los números de orden, si los ha separado suficientemente, pero en el fondo conseguir ese efecto no es fácil. El fin último, por tanto, de las preguntas del MIRA y del examen en su conjunto es premiar a aquella gente que sabe mucho frente a la gente que no sabe mucho dentro del examen, que eso no significa que tener un buen resultado implique ser mejor persona, mejor médico, ni nada que se le parezca frente a tener un mal resultado en el examen, por supuesto. Pero el fin último del examen, teniendo en cuenta que es el que es y que tiene 200 preguntas, es que esas preguntas ayuden a la finalidad de separar la gente que mejor resultado tiende a sacar de la gente que peor resultado tiende a sacar. Y bajo esa premisa, bajo esa idea, nosotros estamos analizando o vamos a analizar cómo discriminan las preguntas del MIRA y cómo discrimina el MIRA en su conjunto. También, antes de comenzar, agradecer a todas aquellas personas, especialmente los alumnos, pero también los alumnos que están introduciendo su plantilla en los servicios posmir del curso y que eso ha permitido que tengamos cerca de 3.000 plantillas con las cuales hacer este análisis. Estos análisis para nosotros son muy importantes porque aportan ciencia detrás de toda la opinología, si me permitís la expresión del MIRA. Y además, esta ciencia nosotros la aplicamos a todos y cada uno de los test que realizan los alumnos a lo largo de toda su preparación. Por tanto, ahí va mi agradecimiento a la gente que ha introducido la plantilla y también mi llamamiento a que si quieres colaborar con este tipo de publicaciones y, por tanto, con este tipo de comunicaciones científicas en relación con el MIRA, pues nos haces un gran favor si contribuyes dándonos las respuestas que has dado a tu propio examen MIRA. Pues bien, lo primero que vamos a explicar es cómo medimos la dificultad. Y la dificultad, una vez más poblacional, la medimos mediante un índice que se llama índice de dificultad corregido por azar. Ese índice tiene en cuenta la cantidad de gente que ha acertado o fallado la pregunta y corrige por azar. De tal manera que es un poco contraintuitivo el índice, cuanto más alto es su valor, en realidad la pregunta es menos difícil o más fácil, como ocurre cuando el valor es mayor de 0,8. Y por el contrario, cuanto más bajo es el valor del índice de dificultad, en realidad la pregunta es más difícil. Hasta el punto de que puede tener, como veis ahí, menor de 0, puede tener valor negativo y eso serían las preguntas muy difíciles. ¿Por qué puede tener valor negativo? Pues porque no es un porcentaje como tal de acierto una pregunta, es un porcentaje corregido por azar. Y por tanto, pues aquellas preguntas que tienen este índice negativo, en realidad lo que te está transmitiendo es que el peso del azar es lo único que permite manejar algo numéricamente ese parámetro y resulta de una dificultad extrema, una pregunta muy difícil. Pasamos ahora a hablar de discriminación, donde también utilizamos un índice, pero en vez de explicártelo numéricamente, seguro que lo vas a entender mejor si lo hacemos de manera gráfica. Nosotros para cada pregunta del MIR y para cada pregunta de un test de la academia construimos una gráfica como la que ves ahí, donde en el eje Y ponemos la probabilidad de acertar o no la pregunta y en el eje X ponemos el nivel de conocimiento del opositor que hace esa pregunta. Bueno, si la probabilidad de acertar o no la pregunta lo veo en el propio examen, según la gente la acierte o no. Pero ¿cómo puedo ver, por así decirlo, el conocimiento del opositor? Pues bueno, no es un sistema perfecto de medida, pero es meterte dentro del examen y ver el resultado de ese opositor y de todos los opositores en el resto de preguntas. No en la pregunta con la que dibujo la gráfica, sino en todas las demás. De tal manera que, de alguna manera, en esta zona del eje X, en esta región de ahí, está la gente que más sabe en el resto del examen, sin contar esa pregunta. De tal manera, o dicho de otra manera, en esta zona del eje, estaría la gente que menos sabe o que más preguntas fallan en el test en general. Por tanto, la idea de una gráfica de buena discriminación es precisamente que dibuje una línea como la que ves ahí. De tal manera que, según aumenta tu nivel de conocimiento dentro del examen, aumenta tu probabilidad de acertar la pregunta. Y eso es una pregunta discriminativa, porque consigue el objetivo fin de esa pregunta y del propio examen mismo. Separar, diferenciar la gente que más sabe de la gente que menos sabe bajo el criterio de los ítems del propio examen, evidentemente. Ese es el fin último, y eso es una pregunta que podríamos decir que tiene muy buena calidad desde un punto de vista psicométrico, porque tiene una buena discriminación. Luego habrá que ver si discrimina en la P5, en la P15, en la P50 o en la P80, es decir, a quiénes separa. Pero en cualquier caso, separa a los que más saben de los que menos saben, pero luego habrá que ver, cuantificar cuánto es saber más o menos, sin duda. Pero desde luego cumple esa función, la separación en base al conocimiento en el examen. Una gráfica así, pues sigue siendo positiva, significa que según aumenta el conocimiento en el examen, aumenta la probabilidad de acierto, pero ya no es tan bonita, porque incluso aquellos que saben mucho fallan. Y luego está esto, que sería una pregunta de discriminación negativa. Esto es lo que hay que evitar en el examen. Estas preguntas no aportan al fin del examen. Estas preguntas generan ruido y son de mala calidad, con independencia de la pregunta y luego lo que esté escrito en ella. Estamos analizando el matrix de la pregunta. Y el matrix de la pregunta nos está indicando que la pregunta es de mala calidad. ¿Por qué? Porque los que más saben son los que más la fallan. A mayor conocimiento, más probabilidad de fallar la pregunta. En tanto que la gente que menos sabe, incluso quizá por cuestiones de azar o porque la pregunta no está bien planteada, pues ellos, sin percatarse de esa circunstancia, son capaces de, en cierto modo, acertarla al menos parcialmente. Esas preguntas, pues precisamente, son las de mala calidad y son las que creemos que detrás de eso habría que evitar que aparecieran en el examen. Y precisamente lo que vamos a hablar es de cuántas preguntas hay de ese perfil y precisamente de cuál, cuáles son precisamente esas preguntas. Uno podría pensar, y pongo esta imagen un poco para que la vayas viendo y veas la pregunta que es, que fácil, mejor dicho difícil y discriminativo van de la mano, pero no necesariamente. Puede producirse situaciones dispares. Está claro que las cosas que son fáciles, muy fáciles o de dificultad intermedia, pues pueden ser o no discriminativos, pero normalmente tienden a ser discriminativos porque, aunque sea en la P2 o en la P1, en el percentil 3, separa al que sabe del que no sabe. Sin embargo, cuando nos vamos a las cosas difíciles, cuando las cosas son difíciles, puede discriminar o no. Lo que sí es cierto es que si algo es muy, 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 muy difícil, suele coincidir que es poco discriminativo. Pero en realidad es porque se dan dos circunstancias. Y es que si algo es muy, muy, muy difícil, nivel especialista, pues los que más saben la fallan y los que menos saben la pueden acertar o no. Pero también puede ocurrir que la pregunta sea ya no muy difícil intrínsecamente, sino que esté mal planteada. Que en la pregunta haya un error de planteamiento. Y eso hace que como hay un error en la pregunta, discrimina poco. Y como discrimina poco porque hay un error, en realidad los que más saben lo fallan, porque la pregunta está mal. Por tanto, si te fijas, aunque, insisto, no estamos hablando de dos cosas que sean iguales, pues tienen una cierta interrelación. Y cuando nos vamos a sitios extremos, como es dificultad extrema, en esos entornos la discriminación suele caer precisamente por esos dos factores. Por ser una pregunta de dificultad muy extrema a nivel especialista, que no la acierta nadie. O porque realmente dentro de la pregunta hay un error que hace que los que más saben la fallen, les resulte difícil y por tanto igualmente no discrimine. Esta pregunta, que es la pregunta 32, es un ejemplo de lo que estoy intentando transmitir, de que no siempre van de la mano. Porque es una pregunta, como puedes ver, difícil, pero tiene una discriminación buena. En este gráfico puedes ver quién la ha acertado y ver que comparativamente, pues es lógico que si sumas las barras rojas, verás que mucha gente la ha fallado. Por tanto, es una pregunta difícil por su índice y porque detrás, como puedes ver, la mayor parte de la gente la ha fallado. Eso es lo que me dice esta gráfica. Pero la discriminación me aporta un dato extra. Lo que me dice la curva de la discriminación es que los que la han acertado, que es la barra verde, precisamente son los que más saben. Y los que la han fallado son los que menos saben. Por tanto, hemos conseguido, en este caso el ministerio ha conseguido, confeccionar una pregunta. Esta en concreto es una pregunta difícil, pero tiene buena discriminación. Una pregunta, como ves, de fisiología, del ciclo cardíaco o de la célula cardíaca. Y por tanto, insistir en ello. No siempre que haya dificultad implica que la pregunta no discrimine, ni mucho menos. Pero en escasos extremos, la dificultad excesiva lleva aparejada la mala discriminación. Y es de lo que vamos a hablar. Dicho eso, a modo un poco jovial, si me permites la expresión, sabiendo que detrás de cada pregunta hay un universo y hay muchas personas ligadas a ella, sin duda alguna, pero vamos a hacer un top 5 de las preguntas que poblacionalmente, y por eso te decía que te puede sorprender lo que vas a ver, pues vamos a hablar de las preguntas que poblacionalmente han resultado más fáciles. También para romper ese mito de que tú habrás tenido la percepción, cuando veamos estas 5, de que tuviste en el examen preguntas más fáciles que estas que yo te pongo, pues puede ser, sin duda. De ahí la importancia de no basarnos solo en cuestiones subjetivas, sino de intentar aportar ciencia detrás de esa impresión. En el top 5, la pregunta en posición 5, más fácil, poblacionalmente, una vez más, insisto, en el MIR, pues es esta pregunta del niño de 8 años con una púrpura, una púrpura de Scholein-Henotsch. Y como ves, pues ahí tienes un porcentaje, no un porcentaje, pero una barra verde altísima. En el top 4 de la siguiente pregunta, que fue más fácil, es este paciente que tiene una fractura de coles, mujer, y tras ello se le pone un yeso y luego tiene incapacidad para mover los dedos, entumecimiento en la mano, hinchazón, y te plantean como diagnóstico la idea de marcar síndrome compartimental. Pues esta es la siguiente pregunta, ¿no? Subiendo hacia arriba, el top 4 de pregunta más fácil. En el top 3 tendríamos esta paciente que sufrió un infarto de biocardio con 40 de atorvastatina y tiene un LDL de 110. Y te preguntaban qué hacer. Y bueno, pues por guías clínicas es necesario ser más intensivos y conseguir un objetivo de LDL menor de 55, como así identificó la mayor parte de la gente, de ahí que la pregunta esté en el bloque de las fáciles. En el top 2 tenemos esta pregunta, que es un paciente que tiene una tumoración en la zona inguinal, que aumenta con valsalva, lo que parece ser una hernia inguinal, y te plantean la actitud terapéutica que no es otra que reparación del defecto herniario y poner una malla o una prótesis. Y como veis, pues eso se acompañó de que mucha gente reconoció el cuadro clínico con ligera facilidad de todo hay. Puedes haber leído qué diagnóstico no es, o sea que individualmente puede haber pasado de todo en la pregunta, por supuesto, pero poblacionalmente tiene el comportamiento que tiene. Y finalmente, ¿cuál ha sido, en base a la muestra que manejamos, de casi 3.000 plantillas, la pregunta más fácil del examen? Pues en el top 1 tenemos esta pregunta, de una mujer, a mí me sorprendió, pero claro, por eso te lo cuento, porque yo como no se gine, pues bueno, yo al hacerte, pero no está en mi top 1 de fácil. Mujer de 29 años, con reglas regulares, con dismenorrea, dolor para la defecación, disparinuria, y el diagnóstico a marcar, pues era endometriosis. Pues bueno, ahí eso te sirve para decir, ah, pues qué curioso, para mí había preguntas más fáciles en otras localizaciones, pero en realidad, estadísticamente, ese es el dato, y por tanto, la importancia del dato. Dicho eso, nos vamos a ir al otro extremo. Vamos a hablar de las 5 preguntas más difíciles del MIR, en base a la muestra que manejamos. Eso sí, he excluido las no discriminativas. Dicho de otra manera, son las 5 preguntas más difíciles, pero que además tienen algún dato de cierto grado de discriminación, como veréis en el dibujo de la gráfica. Por tanto, son difíciles, las más difíciles, pero tienen cierta discriminación. Pues en el top 5 tenemos esta pregunta, que a mí me sorprendió cuando la vi, precisamente, y por eso te lo estoy contando, del linfoma de Hodgkin, que tenía un síndrome nefrótico. Pues bueno, es que aquí tenemos la muestra, tanto de alumnos como de no alumnos, y a mí me sorprendió, porque la pregunta de nefro, que me pareció más difícil, pues era la nefritis inmunoalérgica, por lo ambiguo de la pregunta. Pero poblacionalmente, en realidad, esta resultó más difícil, porque, bueno, aunque nosotros esto lo explicamos en el curso, hay un dibujo para ello, y habéis hecho preguntas en los test sobre el tema de un nefrótico y linfoma de Hodgkin, cuando cogemos toda la muestra de alumnos y no alumnos, se da la peculiaridad de lo que estás viendo ahí. Y es decir, que realmente la pregunta resulta muy difícil, y la barra verde, pues es pequeñita. Lo que sí ocurre, es que aunque la pregunta es muy difícil, pues sí que tiene una discriminación aceptable, porque esta gente que tiene esta barra verde, pues en realidad, pues está en la posición en la cual tiene mayor conocimiento o mayor aciertos en el resto del examen. Con lo cual, pues, bueno, yo cuando vi los datos, luego vi la muestra solo de alumnos y ya me llevé la tranquilidad de que muchos de vosotros sí que habíais reconocido que el antecedente del linfoma de Hodgkin era clave para acertar la pregunta. En el top 4 de pregunta más difícil, pero con cierta, cierta, cierta discriminación, tenemos esta gestante de 19 semanas con antecedente de un pre-top pretérmino, pero vamos, de 36 semanas, el anterior, o sea que no fue una cosa loquísima, y que viene ahora con una longitud cervical de 28 milímetros. Y te preguntaban qué tratamiento es el más indicado. Pues como veis, esta pregunta es evidentemente muy difícil y además ya no es ni siquiera aceptable. Ya tiene una discriminación que podríamos decir mejorable. Incluso pues se ha propuesto la impugnación de esta pregunta, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que nos subyace detrás es una pregunta muy difícil e incluso ya de discriminación no muy óptima. La siguiente pregunta en el top 3 de dificultad es una pregunta casi del final entre anatomía patológica y gineoncológica de carcinomas serosos de alto grado de ovario. ¿Cuál era su origen? Y su origen no era nada del ovario que es lo que uno pensaría sino que había que ahí tener un conocimiento muy profundo del tema pues su origen está en las cimbrias de las trompas de falopio. Y vuelve a pasar un poco lo mismo que pasó con la de enfermedad de cambios mínimos que si tenías ese conocimiento pues aunque la pregunta es muy difícil tiene un nivel de discriminación aceptable porque la poca gente que hay en la barra verde en realidad pues aparte de haberlo visto en el libro de Saratato pues consiguió de alguna manera tener un buen resultado tanto en esa pregunta como en el resto del examen y por tanto sí que esa pregunta tiene un cierto grado de discriminación. En el top 2 de dificultad tenemos esta pregunta paciente de 39 años que tuvo un infarto y se ha visto su padre mejor dicho antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz él es alguien de 39 años y tiene unos niveles de lipoproteína elevados y bueno pues lo que había que responder era que es incorrecto que la dieta y el ejercicio consigan una reducción del 25% como podéis ver pues muy poca gente lo acertó y la discriminación pues bueno hay cierta discriminación pero sigue siendo mejorable y luego está el top 1 la pregunta que teniendo alguna discriminación es la más difícil del examen o sea pues que a mí francamente me sorprende ahí la tenéis que es sobre el fluoruracilo pues cuál de los siguientes no es relevante de cara a su toxicidad que no digo que es una pregunta fácil solo que yo ahí pues yo que sé hubiera puesto la de la expansión de tripletes o es decir que mi percepción mientras yo hacía el examen es que vamos esta pregunta yo también la fallé evidentemente pero me sorprendió que precisamente no fueran otras que me parecieron especialmente complejas las candidatas a entrar en este top 1 pues este es el top 1 ¿no? había era necesario marcar que no era necesario confirmar o preocuparse si había síntomas previos de neurotoxicidad que evidentemente suele ser un síntoma frecuente en muchos quimioterápicos pero no en este y ahí tenéis pues poca gente la cierta pero sí que tiene una cierta una cierta discriminación dicho eso ahora vamos si me permitís la expresión al meollo de la cuestión que es la discriminación porque al final el examen tiene como finalidad discriminar de ahí que sea el objetivo fundamental del ministerio que el número de preguntas poco discriminativas sea nulo o inexistente pues vamos a poner las 5 preguntas que menos discriminan en el top 5 está esta pregunta de aquí que es una pregunta de neumología sobre la biopsia en enfermedades respiratorias y lo correcto era marcar que la criotobiopsia tenía mejor rendimiento pero mayor riesgo de hemorragia y neumotoras mucha gente se lanzó a marcar como correcta la 4 donde decía que el aspirado evita el aspirado bronquial evita la contaminación salivar y en realidad lo correcto es que reduce la contaminación pero evitarla evitarla no entonces bueno pues es una cuestión una vez más lingüística ¿qué nos está diciendo eso? que la pregunta es muy difícil pero es que además la discriminación es negativa no sirve ¿por qué? porque no te están preguntando conocimiento como veis te están preguntando cuestiones filológicas a la hora de expresar cada una de las opciones dicho de otra manera que cuando una pregunta no discrimina lo que subyace detrás suele ser conocimiento extremamente difícil o una mala calidad en la redacción o en el planteamiento de la pregunta o realmente una pregunta errónea por tanto por eso consideramos que este tipo de preguntas debería ser el menor número posible luego veremos cuántas ha habido de este perfil y que incluso sería bueno que la comisión calificadora tuviera en cuenta este tipo de criterios para precisamente darse cuenta que por muy bien que realmente el conocimiento esté detrás de la pregunta y la pregunta esté bien en cuanto a concepto en realidad no está cumpliendo la función final del examen que es separar aquel que sabe mucho del que sabe poco en el top 4 tenemos esta pregunta sobre la osteotosis hepática de perfil metabólico asociado a obesidad frente a otras hepatopatías como la alcohólica o como la hepatopatía por virus C y el riesgo de cáncer pues lo correcto es que aparece más frecuentemente en fases previas a la cirrosis pregunta una vez más muy difícil y como ves su curva de discriminación es plana la probabilidad de acertarla según aumenta tu conocimiento pues sigue siendo nula el conocimiento no te ayuda la pregunta está mal planteada pues quizás no no voy a entrar en eso pero en cualquier caso lo que está preguntando no ha permitido repartir no va a permitir repartir números de orden en justicia porque no separa a la población ese es el mensaje o por lo menos a los que separa no lo hace en base a criterio de conocimiento si tenemos en cuenta el resto del examen sino a puramente criterios de azar en esta ocasión en el top 3 tenemos esta pregunta y vuelvo a contarte mi impresión personal que está en la zona de es la pregunta 209 y está en la zona de reserva y yo cuando la vi pues bueno siendo internista habiendo rotado en paliativos pues una vez más a mí me parece una pregunta fácil pero como ves pues es una pregunta muy difícil muy difícil muy poca gente la ha acertado y con una discriminación muy baja de tal manera que de esos fármacos cual no usar por vía subcutánea pues es el metamizón pues una vez más en esa pregunta que está por ahora en la zona de reserva y es poco probable que se active con las anulaciones pues de luego justo esa es una pregunta de muy mala calidad desde un punto de vista psicométrico top 2 esta pregunta de ginecología sobre a quién no hacer una heteroscopia diagnóstica y nos plantean una mujer de 32 años con estudio ecográfico normal y una dismenorrea grave y esterilidad primaria como la opción más correcta dentro de las otras que te estaban hablando de posible cáncer endometrial etcétera etcétera cosa que pues una chica joven de 32 años previsiblemente no va a tener pues es una pregunta una vez más no digo que esté correcta no tengo ni el conocimiento yo lo que estoy viendo es otra cosa en la pregunta yo lo que veo son el dato y el dato lo que me dice es que es una pregunta no es muy difícil esta es simplemente difícil es decir que hay gente que la ha acertado más de las que las anteriores pero siendo difícil su discriminación no sirve porque prácticamente apenas la gente que más sabe la acierta un poco más y por tanto mínimamente y finalmente llegamos al top 1 la pregunta que podríamos definir en base a la limitada muestra de la academia de 3000 frente a los 12.700 opositores que se han presentado pero en base y con todas las limitaciones vamos a enseñar la pregunta que menos discrimina y por tanto si me permite esa expresión la más injusta del examen en el top 1 tenemos esta pregunta que tú dirás no está esta otra que yo quiero anular y a mí me sorprende en efecto que la realidad es esta pero este es el dato y es un hombre de 48 años profesor universitario por tanto habla mucho y al hablar mucho pues parece que tiene disfonía y te describen que hace en la fibrogroncoscopia tiene una disminución del diámetro antero posterior del vestíbulo laringio durante la afonación y había que decidir cuál era el diagnóstico en ese paciente pues bien esa pregunta es muy difícil pero es que lo importante no es que sea muy difícil sino que es que tiene fíjate la curva una curva totalmente negativa de tal manera que la gente que más sabe la gente que va a sacar los mejores seguramente resultados en el MIR los primeros números de orden pues justamente esa gente es la que ha fallado precisamente esta pregunta lo cual implica que la pregunta no ayuda a la discriminación del examen y por tanto aunque el concepto sea correcto una vez más debería plantearse su inutilidad en el conjunto del examen y su desaparición el objetivo de este análisis evidentemente del que solo hemos hablado de 15 preguntas es darte una pincelada de conocimiento y quitarle toda la parte emocional que tú puedas sentir individualmente frente al examen para luego coger perspectiva y darte cuenta de que la dificultad y que la discriminación no son palabras tan fáciles aunque sean fáciles de pronunciar no se deberían usar con tanta facilidad porque realmente es muy complicado medir de forma exacta y de forma categórica la dificultad o la discriminación de un examen esto que hemos hecho es el análisis pregunta a pregunta lo interesante ahora plantearse es cuando sumas todos esos vectores y todas las preguntas del examen qué es lo que ocurre respecto a la dificultad y la discriminación del examen MIR 2023-2024 pues vamos a intentar responder a ello esto que ves aquí pues son las representaciones de los índices de dificultad de los distintos MIR todo ello apilado con todas las preguntas y como puedes ver la mediana del índice de dificultad en el año 2020 pues si paras el vídeo fue de 0.65 y ahí tiene su distribución de cajas luego pasó a 0.61 es decir que se volvió un poco más difícil en el 2021 y el año pasado fue de 0.61 o sea que con la muestra una vez más que manejábamos esos años pues tenían estos dos años una dificultad de ese perfil sin embargo este año con la muestra actual estamos hablando de que tendría un índice de dificultad mediano de 0.65 y por tanto sería globalmente un examen un poco más fácil que los anteriores eso sí que los anteriores me refiero 2022 y 2021 eso sí hay que tener en cuenta unas circunstancias y por eso es tan difícil comparar las cosas cada oveja con su pareja dicho de otra manera aquí se presentó a este examen una población determinada a este otra población y a este se ha presentado otra población es decir que si siésemos un experimento lo idóneo sería comparar estos tres exámenes o cuatro exámenes a la vez con la misma población sin que supiesen en ningún momento las respuestas pero eso pues evidentemente no es posible pero esto es para que tengas una perspectiva tan real de lo de lo difícil valgas en la redundancia que es analizar realmente la dificultad de un examen porque la gente que lo hace pues es distinta lo hace en otro momento temporal sin duda alguna e intentamos buscar formas de ajustarlo pero ese ajuste no es perfecto pero bajo los datos que manejamos pues estaríamos hablando de que la dificultad global del examen desde una perspectiva poblacional atendiendo a la muestra que manejamos tiene una ligera una ligera menor dificultad respecto al MIR del año anterior ligerísima por así decirlo y en cuanto a la discriminación una vez más global de todo el examen pues de cara a la discriminación los índices de discriminación se mueven en parámetros muy parecidos de 0,32 0,32 0,36 el año pasado fue un MIR especialmente mejor discriminativamente es decir mejoró bastante la discriminación respecto al histórico mejorar 0,04 te puede parecer una birria pero es muy difícil conseguir eso en la calidad discriminativa de un test y sin embargo este año a estas alturas estamos en una situación como la del año pasado con una aceptable si me permite la expresión discriminación de un índice en torno a 0,35 pero eso es en el conjunto del examen y en una posición como puedes ver mediana si vamos al detalle las preguntas según la base de datos de la que disponemos pues esta es la distribución de las preguntas de este MIR en función de la dificultad y de la discriminación y como puedes ver pues hay un porcentaje alto de preguntas que entran en el cajón de muy fácil de fácil y de pregunta de dificultad intermedia u óptima sin embargo el grupo de preguntas difíciles que son 33 y finalmente muy difíciles en torno a 13 por tanto estaríamos hablando de casi un 20 algo más de un 20% de preguntas difíciles son muy difíciles una vez más desde un punto de vista poblacional que yo cuando hice el examen difíciles había muchas más pero evidentemente luego cuando lo ha hecho todo el mundo pues ha ocurrido lo que ha ocurrido con la discriminación tenemos una situación similar en el cual la discriminación es excelente en prácticamente un 31% de las preguntas es buena en casi un 31 o 30% de las preguntas y es aceptable en torno a un 21 es decir que la mayoría de las preguntas del examen analizadas individualmente tienen una buena discriminación sin embargo hay 6 preguntas en términos absolutos 6 cuya discriminación es negativa no sirve y hemos puesto 5 de ellas 6 preguntas las 5 que menos discriminan y por tanto estas preguntas consideramos que no colaboran en el objetivo final del examen pero además hay 30 preguntas que en el fondo aunque discriminan lo hacen de forma cuanto menos mejorable de tal manera que hay unas 36 preguntas que su discriminación no es muy buena no es óptima y por tanto podrían darse la situación de hacer un análisis sosegado del interior de esas preguntas y si están aportando o no al examen y de intentar mejorar siempre el proceso de cara a otros años nosotros esto que estamos señalando lo utilizamos en nuestros propios test dentro de la academia en el proceso formativo del curso de tal manera que año a año cuando detectamos preguntas de este perfil van desapareciendo y se van sustituyendo porque entendemos que son preguntas de una dificultad extrema o son preguntas de mala calidad pedagógica y por ese motivo hemos dicho durante muchos años y hemos hecho una propuesta que no es otra que la de que la comisión calificadora que decide lo que se anula y lo que no en este momento un poco de ruido donde incluso las cosas se parece que se podrían anular según cuestiones más emocionales de si son ofensivas o no también se anula en función de cuánto de correcta o incorrecta sea la pregunta también deberían introducir este criterio de de cara a impugnarlas para eliminar precisamente aquellas preguntas que creemos que son poco discriminativas no se trata de anularlas sin leerlas sino que tengamos en cuenta que la comisión calificadora le van a llegar seguramente miles y miles de impugnaciones no las va a poder leer todas evidentemente pues con esta ciencia que llevamos construyendo durante tantos años se podría iluminar el camino a la comisión calificadora se le podría transmitir que por lo menos hay seis que no sirven desde un punto de vista discriminativo y treinta que son mejorables y esto con un análisis solo de tres mil plantillas ya no te digo con las doce mil y por tanto ya ha señalado treinta y seis preguntas con lo cual de esa manera es una forma de facilitar el trabajo de la comisión calificadora que podría fijar su atención precisamente en esas preguntas aparte del resto pero por lo menos permitiría facilitar su tarea su trabajo para entender que detrás de esas preguntas o hay conceptos de erróneos mal planteados o directamente pues es una pregunta tan difícil que no aporta nada esto que te acabo de contar pues todos los años lo contamos eso sí con otras preguntas y bueno sentimos que estamos de alguna manera gritando en medio del desierto sin ser del todo escuchados pero ojalá pues algún día sirva para seguir mejorando el proceso del propio examen MIR y todas las fases que le acompañan incluyendo el proceso de las impugnaciones nosotros por supuesto seguiremos gritando en el desierto y haciendo ciencia detrás del MIR porque sencillamente nos encanta